Hola, mi nombre es Jason Rivas, compito en la prueba de los 110 metros con valla y pues para mí algo muy gratificante poder representar a mi país en estos Juegos Olímpicos. Creo que es el sueño que toda atleta tiene y gracias a Dios por esta oportunidad que me está brindando y espero dar lo mejor de mí.